Hola que tal amigos, un gusto poderles saludar, yo aquí, ustedes allá y pues hoy les vengo a compartir un nuevo video más que todo es referente a... de que tenía yo un problema ese problema era que yo no podía borrar varios plugins de mi base de efectos donde yo utilizo para mezclar y todo esto, lo que voy a ir metido a la hora de mi canal de mezcla y mastering todo lo que voy a ir metido en mi canal de mezcla y mastering y todo esto entonces me aparecen muchos plugins que a veces yo ya no utilizo entonces o a veces ya se vencieron que solo los quise probar a ver que tal si me funcionaban y como factores que así pasan mal, entonces un ejemplo como este, les quiero mostrar The Glue, este yo lo utilicé solo que este yo descargué la versión demo a ver que tal como funcionaba y pues ya que se venció pues no me convenció mucho entonces lo quise borrar y no solo aplicaba a la hora de desinstalarlo sino que también tenía que, o sea, borrarlo también de mi base de datos de FL Studio, pero como lo iba a hacer entonces ahí está la cuestión estuve buscando y pues apenas logré encontrar un video pero no me explicaba muy bien, entonces yo lo que quise hacer es darme la tarea de hacer un video tal vez a alguien más le logre funcionar y llegar a más personas para solucionar este problema bueno, lo primero que hice acá fue organizarlos por categorías para que logren ver donde es que se encuentra entonces acá, yo por lo regular, pues si no tienen acá esta parte que lo tienen completo y no la encuentran, más fácil, acá se arrastran y lo empiezan a buscar de acá nos vamos a ir a lo que es hasta arriba y vamos a buscar lo que es esta parte plugin, data base, data base en español y aquí le vamos a dar y le vamos a dar en efectos pero como acá ya tenemos nosotros registrado en qué parte están entonces lo único que tenemos que ir ejemplo, vamos a borrar el de glue ¿dónde está? por aquí lo vi y por eso es que es necesario porque estoy buscando y buscando y buscando y no los encuentro entonces aquí está el de glue está en efectos efectos, le vamos a data base y aquí le vamos a dar en efectos y de ahí le vamos a buscar lo que es el de glue le vamos a dar clic derecho y lo vamos a borrar this about to be the date yes le vamos a dar acá y ahora en efectos ya no me aparece ya no me aparece esto entonces ahí prácticamente ya limpiamos una de estas partes es que logremos mejorar todo nuestro workflow y todo tenerlo a la palma de la mano y lograrlos hacer rápido otra que yo también quisiera borrar ejemplos son los que uno no utilizo vamos a ver y es que por eso es necesario porque estoy busque y busque y busque al final de en cuenta no los encuentro ejemplos los de uno de fa filter los necesito entonces fx dynamics vamos acá nuevamente le buscamos acá y vamos a buscar fx dynamics acá están entonces estos no los necesito le vamos a dar el primero estos estos ejemplo fa filter pro dsd entonces acá ya no me aparecen los estoy eliminando de una vez vamos a eliminar estos tres para que miren fx dynamics y vamos a eliminar estos tres acá delete acá delete y acá delete entonces acá en teoría ya no me tienen que aparecer y fx ya no me aparecen solo me aparecen los que están acá pueden ver igual acá igual acá entonces esto es lo que yo quería mostrarle tal vez a alguien más le interesaba o no encontraba la forma o no lo encontraba en español entonces yo lo quería hacer en español porque yo lo vi pero en inglés entonces quería hacer uno en español para todos ustedes porque yo sé que también a veces quieren mejorar su workflow y no saben cómo entonces ya tienen la base como lo pueden hacer y pues que siempre también mejoren siempre su su forma de mezclar lo más rápido posible de siempre es menos es más entonces espero que les haya servido y pues cualquier cosa me pueden escribir y ya estamos ahí podemos hacer un video o algo que deseen chao